Lote de 20 novillitas Jersey Holstein Negro y Holstein rojo Volvamos a pasear de nuevo Lote de 20 novillitas Seguiremos de OC Con el marco de victoria Los vistas en primer lugar Los mornillitas Los vistas son conocidas Los que fue muy profundo Los vistas como un millón Debería a niñez El batista mexicano El batista de 20 novillitas El batista de 20 novillitas 5 oitas ¿Vale? 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 Eh, 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 eh. Cinco noveditas de cruce jersey. Ya listas para apreñarse. ¿Qué sale de ahí? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué sale de ahí? 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 Gracias.